Amigos, andamos aquí en un paseíto. Charlie ya está en posición. Ahí está, el ataque del Charlie. Estaba hablando con el jardinero que está por allá y le pregunté que si él cortó estas ramas y me dice que no. Y le digo, pues, ¿qué podemos hacer? Porque no nos dejan pasar. Y me dice, pues, ponerlas acá arriba o ponerlas acá abajo, pero se va a enojar el señor de la casa. Y le digo, pues, que se enoje. Le digo, tiene dos trabajos, enojarse y contentarse. Le digo, no nos deja pasar por la banqueta. Es, o sea, como humano les digo, uno puede pasar por donde sea, pero los perritos, amigos. Vénganse por acá. Vénganse por acá. Vente. Este, se me bajan de la banqueta, amigos. Ellos no saben, no son conscientes. Y creo que voy a empezar a bajar todo esto a la banqueta. Ahorita voy a hablar con la juez de barrio que vive ahí. A ver qué se puede hacer porque ya son muchos días, amigos. Y bueno, te digo, pues, si la mandaste a podar, pues, no es justo que pongas tu basura en la banqueta, ¿verdad? Pues, ponla en el estacionamiento de tu casa, que también ahí tiene un estacionamiento. O ponla aquí arriba, ¿verdad? En tu casa, ¿verdad? Pero quieren proteger su casa, amigos. Y para que no se vea fea, para que no se llene de basura. Y nos quitan el paso peatonal. Yo digo que, yo digo que está mal. Y fíjate que una persona me dijo que cambiara esta agua porque ya estaba muy sucia. Y es verdad, es verdad, y nada me cuesta tirar esta para que se junte nueva. Y al cabo, aquí está la manguerita del clima. Y ahí está cayendo la gotita esta, miren, esta gotita. Para que los animalitos tengan agua limpia que tomar. También ahorita cambié la de más para allá, por donde está el jardinero. Ya ves que hay un, puse un botecito y también estaba todo sucio. Así que lo, ay, miren, está abierto la casa de los vecinos. Quién sabe dónde estarán. Como que están remodelando ahí. Y, no, se me hace que ahí están atrás. Ay, mirenlos, ahí están encerraditos. Hola, vecina. Qué bonita. Ay, vi horas. Buenas. Este, y bueno, amigos, aquí andamos con el pasado de la manadita en la mañana. Ahorita estaba viendo el problema de la basura. Ya ves que lo que les mostré ayer. El problema de popó de perritos hay mucho, amigos. Eso, no sé qué onda con la gente que sigue soltando sus perritos. Pero la basura, hay poca hoy, poca hoy en la calle. Como hoy pasan los de la basura, a veces la gente deja sus botes de basura así un poquito pasados y se tiran. Se tiran ahí. Encontré un poquito de basura y por la calle de allá, donde recogí ayer, también encontré un poquito de basura. Ahorita debo subir la actualización de cómo está de un día para otro para que vean que no es broma, que ya hay basura otra vez, aunque allí recogimos todo. Y algunas personas me dijeron que no pusieran las cámaras porque a lo mejor se pueden enojar las personas que les tomen video y las expongan. Y yo, amigos, pues la verdad es que me vale que se enojen y ojalá y lo vieran, ¿verdad? Para que les dé vergüenza. Y al cabo no pasa nada. Uno puede tener cámaras en su casa. Nada más tiene que tener, legalmente hablando, solo tienes que tener un letrero que diga que estás grabando para poder utilizar las tomas. Ya sea con la policía o cosas así, ¿sabían que aquí en México, si no tienes un letrero de sonría, están grabando o algo así? Algo que te advierta que están grabando. Tú no puedes usar tu evidencia de la cámara como si alguien te roba o algo, tú no puedes usarlo porque no hay un letrero que diga que estás grabando. Digo, está media loca la ley, pero así es. Si no tienes un letrero, no puedes utilizar evidencia de las cámaras para acusar a alguien de que hizo algo o algo malo. Está medio loco, pero yo en mi casa pues sí tengo un letrero y de este lado también podría poner un letrero que diga que te estamos grabando. A ver si la gente le da vergüenza de tirar basura. La verdad es que pues es muy, muy desesperante y decepcionante la situación de la basura, de verdad que sí. Y bueno, muchas gracias por todo el apoyo. Sé que pasa en muchas partes del mundo y te invito a hacer tu parte otra vez. Todos los días, amigos, necesitamos hacer nuestra parte y recoger un poquito de lo que los demás marranos hacen. Digo, sin ofender, ojalá y no le caiga el saco a nadie. Yo sé que a lo mejor muchas personas van a decir, ah, pues me cayó el saco, yo sí tiro o algo así. Pues es hora de cambiar. Hora de cambiar, amigos, y ser más conscientes por nuestro planeta, por nuestra casa, nuestro hogar llamado Planeta Tierra. Y bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!